A través de sus redes sociales, Kylie Jenner, la menor de las Kardashian, compartió imágenes de la lujosa fiesta que organizó para festejar el primer cumpleaños de su hija Stormi. En su cuenta de Instagram la también empresaria dejó verlo bien que la pasaron su pequeña y los invitados. Uno de los atractivos de la fiesta fue el inflable gigante con cara de Stormi que se encontraba en la entrada del salón donde fue el evento. La familia de la modelo pudo disfrutar el día en los juegos mecánicos que contrataron. La joven empresaria y pareja del rapero Travis Scott no escatimó en gastos. La comida fue repartida de manera original por varios meseros que se encontraban en el lugar. La pequeña Stormi disfrutó el área de peluches gigantes, donde jugó por un buen rato. La influencer se mostró complacida por el festejo de su hija. Y aunque es poco probable que Stormi se acuerde, varios usuarios de redes sociales dijeron que les hubiera gustado ser hijo de Jenner.